Mirada puesta a los cajeros automáticos de Gran Concepción. Hace solo unos días les contamos de la clonación de tarjetas bancarias que sufrieron varios penquistas, pero lejos de terminar el delito fue en aumento. En redes sociales comenzó la alerta, decenas de personas denunciando que habían sido víctimas de robos en sus cuentas, estafas de las cuales también fuimos testigos. Alipio Ortega perdió casi un millón y medio de pesos tras retirar dinero de un cajero automático en pleno centro de la ciudad, acción que incluso afectó a un compañero de labores de TBU, a quien por segunda vez le clonaron su tarjeta ante Alcahuano. Vi que la tarjeta estaba mala, no funcionaba, por lo tanto fui al banco a recuperar la tarjeta y cuando saqué, restaba cuenta, me di cuenta que tenía muchos retiros de plata en unas cosas que yo no había hecho. Andaban rumores de que el cajero había sido intervenido, en ese momento revisamos la cuenta y afortunadamente hasta ese momento no se había hecho ningún giro y le insistieron que volviera a revisar en la cuenta y yo revisé y ya en ese momento habían hecho dos giros. El actuar de la delincuencia en Concepción es real, fíjese en esta cámara, estaba instalada en un cajero automático de la Intercomuna, con ella se detecta nítidamente la digitación de la clave secreta. Esta tecnología fue instalada en menos de un minuto. 121 denuncias suman las dos policías los primeros nueve días de junio, 48 de ellas realizadas en carabineros, el doble que las registradas en todo el mes de mayo. La PDI realizó una fiscalización a todos los dispensadores de dineros denunciados y este fue el resultado. Un clonador de tarjeta o más conocido como skimmer en el mall Plaza del Trebo, claro que ha sobrepasado la media o las estadísticas que llevamos y por eso la policía de investigaciones ha formado un grupo de dedicación preferente que está trabajando en esto, pero sí le puedo decir con certeza que nosotros hemos detectado un solo skimmer. ¿Cómo evitar la clonación de una tarjeta? Se utilizan generalmente micro cámaras que van a intentar captar los cuatro dígitos secretos. Las recomendaciones son varias, fíjese que no exista nada sobrepuesto, pero lo más importante es ocultar la clave secreta, labor nada es fácil si se considera la imagen de esta cámara. Lo normal son, estamos hablando de 20, 26 denuncias por uso fraudulento de tarjeta bancaria, lo que es clonación de tarjeta. Solo en el mes de junio queremos dar a conocer a la comunidad llegamos a 48 denuncias. Primero es denunciar, pero fundamentalmente siempre va a ser tomar medidas de seguridad que son personales. Respecto a este tipo de aparatos, usted también puede prevenir. La fórmula está en la boleta que entrega el dispositivo. Si esta presenta el nombre de otro local o incluso no tiene coherencia, podría estar frente a una clonación, por lo que se debe leer. Las autoridades en Concepción llamaron a la calma. Recuerde, eso sí que tiene derechos si su tarjeta fue clonada. Obviamente preocupa. Con respecto a ese listado que también me llegó por redes sociales, la verdad es que lo informado por la PDI, no todos los lugares que ahí son señalados son efectivos. Algunos obviamente se está ahondando en esa investigación. Podemos estar dando tranquilidad en este momento a las personas que se están haciendo las acciones concretas para poder terminar con este delito. Ellos tienen que iniciar un proceso de investigación respecto de la situación que se está dando. Y si hay una situación que tenga responsabilidad el banco, bueno, el banco o la institución financiera tendrá que responder. Las denuncias durante este año superan las 182 en la Intercomuna. De momento se están realizando las coordinaciones necesarias para investigar todos los casos. Cabe destacar que los antisociales deben retirar los dispositivos de los cajeros para poder realizar el robo de las cuentas bancarias, por lo que no necesariamente este podría estar intervenido por un tiempo prolongado. Pero recuerde que el principal fiscalizador es usted. Oculte su clave secreta completamente, no deje que su dinero llegue a manos de delincuentes.